Tienes miedo, háganlo, pues vamos a empezar nuestro evento de cancionismo Atrás vienen nuestros amigos que por primera vez se adentran en este deporte y vamos a empezar a adentrarnos al cañón de las brujitas Nos invitamos con Angel y nos vamos a encargar de hacer sus monitores durante esta aventura de cañón Y ahí viene el primer asistente haciendo su aventura de cañonismo ¡Venga! ¡Alguien seguro! ¡Seguro! ¡Ah! ¿Qué te pareció? ¡Súper! ¡Cientos! ¡Sus padre! ¡Chocalas! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Están invirtiendo o nos regresamos? ¡No, nos estamos y nos regresamos! ¡Cuidado, eh! ¡No se confíen! Estamos llegando al cañón de la sudorada Nos debemos que hacéramos papel Hasta aquí abajo ¡Hermosísimo! ¡No se muestran a bajar por allá! ¡Vamos! ¡Yo estoy bajando las caderas! Trato de estirar las piernas ¡Pierna derecha! ¡Pues siento! El voltea otra vez Sonríe para el video Si Voltea, voltea Vientos, venga Vete por la cascada, no pasa nada, te vas a mojar de todas maneras Vale, ya déjate caer y ve sacando tu cuerda cuando ya estés en el agua Vientos Ya llevan como Voltea Es una Muy bien Excelente Ya llevan como Por ahí no era No Cumentado Se venga Órale Ya terminamos nuestro recorrido de cañón Y aquí está el Guía Guz El Master, el Internacional Y Ángel, pónganle un apodo Ángel Porfa Que les pareció chicos Vientos Vientos Cuéntanos, que te pareció Vientos Vientos Vientos, venga Es que El Motorola si es rudo wey Es que hay unos Motorola que tienen Tampoco Tampoco Vientos Tampoco